Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra reflexión sobre el discernimiento y para esto puede ayudarnos el ejemplo concreto de un santo, Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio estaba convalesciente después de haber sido herido en una pierna durante una batalla, se dedicó a leer. Él hubiera preferido las historias de caballería, pero en su casa solo había libros de santos. Sin embargo, leyendo esos relatos, conociendo figuras como la de San Francisco y Santo Domingo, sintió que el estilo de Dios lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida. Durante este tiempo, Ignacio fue descubriendo que en su interior había una alternancia de pensamientos. Cuando pensaba en las cosas del mundo, se sentía fascinado, pero después todo eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando pensaba en las cosas de Dios, aunque al principio le suscitaba cierta resistencia, finalmente experimentaba una profunda paz y alegría. Por eso, San Ignacio le recomendaba leer las vidas de santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa Dios en nuestra propia existencia y en nuestra historia concreta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos envíe su espíritu para que nos ayude a discernir y a reconocer su presencia, aún en las situaciones imprevistas y dolorosas de nuestra vida, como fue para San Ignacio el tiempo de la convalescencia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.